1 2 2 3 5 5 6 6 7 7 8 8 8 9 10 11 13 14 15 20 15 15 16 16 16 18 19 20 20 20 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Saca! ¡Saca! Sale, bájalo ¿Le bajo? Si Háblale que eso va ¿Se alcanza arriba mal ya? Si Háblale que eso va ¿Le bajo? ¿Le bajo? ¿Le bajo? Gracias. 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 Si se alcanza a abrir la mallada. Ajá. ¿Quieres que lo brave de aquel lado? No, estoy en ese. Gracias. Sí. Vale. 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 Gracias. 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 Muy bien. Échate un poco con nuestra蓋a. Este es nuestro clima. Muy bien. Bien. Gracias. Bien. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!